Cuando eres periodista de guerra, ves cosas horribles. Todas las historias que he vivido y he visto me han mostrado lo peor de la humanidad. Pero también he llegado a ver parte de lo mejor. Hace seis años, le vi, el mayor y más misterioso héroe de nuestro tiempo, de cerca y en acción. Presencié de primera mano lo que hizo aquel día y cambió todo para mí. Cualquiera que escuche esto sabe de quién estoy hablando, el que nos salvó. Salvó la tierra, salvó la humanidad. Jefe maestro, oficial menos de la armada, Spartan 117, a quien conocemos simplemente como el jefe maestro. Hace unos pocos meses fui contratado para hacer un perfil en profundidad del jefe, con acceso exclusivo a toda la información. Desde entonces he hablado con mucha gente que asegura conocer a un técnico jefe maestro. ¿El chico? ¿El soldado? ¿El héroe? ¿El traidor? Siempre he sabido a dónde se dirige una historia antes de empezar con ella. Siempre he sabido exactamente la historia que he querido contar durante años. La historia que todos queremos oír. Gloriosa, inspiradora, la típica biografía blockbuster del héroe. Eso es lo que suponía que iba a ser. Pero la verdad nunca suele ser tan clara. Cuando tiré del primer hilo, algo se rompió. Ahora todo se desmorona y me encuentro a mí mismo con todas estas desagradables preguntas. Preguntas que nunca pretendía hacer. ¿Historias falsificadas? ¿Gente que no es quien dice ser? ¿Encubrimiento tras encubrimiento? Esa continua abundancia de teorías que solía sonar malocura ahora no me lo parece. Desagradables rumores, reportes de anomalías, me indican que algo grande está pasando en el más profundo del espacio y ni siquiera puedo corroborar un solo hecho de la vida de este hombre. Para mí está claro. No puedo ofrecer una buena historia, pero quizás pueda hacer que no sea desagradable. Por primera vez en mi carrera, puedo decir honestamente que no conozco la forma que tomarán los eventos. Y de hecho, las posibilidades me mantienen despierto durante toda la noche. Pero creo que todos merecemos conocer la verdadera historia. Necesitamos saber dónde nos lleva esto. Sé que lo haré. Así que me encuentro de nuevo en el principio. ¿Quién es el jefe maestro? ¿De dónde viene? Y... ¿nos mantiene a salvo? Únete a mí mientras cazo la verdad del jefe maestro.